Hola chicos, sean bienvenidos de regreso al canal, hoy estamos de regreso con Memorize, capítulo número 61 a 70, así que comencemos con el video. Cierto, capítulo anterior, bueno, el último video nos quedamos en que se encontraron con un archiduque, que es un demonio muy cabrón, así que ese se le va a hacer el enemigo de esta vez. De ninguna manera. ¿Eso es realmente un demonio? Suhyon, parece un demonio real. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad? Suhyon, mira wey, la cara wey, lo puedes ver wey. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vi un ser humano vivo? Pero, ¿por qué sus reacciones son tan aburridas? Maldición, qué molesto, estoy seguro de ello, es ese tipo. Con esa mirada arrogante que siempre despreciaba a las personas, y ese tono suyo que suena como si siempre estuviera molesto. Yo, no estoy soñando, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen aquí? Ni siquiera están gritando o entrando en pánico. ¿Por qué son tan aburridos? Suhyon, sí. ¿Qué debemos hacer? Un placer. Un placer en conocerte. No tienes etiqueta en absoluto. No puedes evitarlo porque eres una criatura inferior. Soy un recipiente al que le ha otorgado el título de conde en el reino de los demonios. También mortales, porque yo soy Veldegor. Tú. Hace tiempo quería conocerte en esta vida. Te doy una última oportunidad. Póstrense ante mí y supliquen misericordia. Tú, mestizo insignificante. Un conde de demonio. Esto va a ser un dolor de cabeza. Maestra, ¿será posible para nosotros vencer a este tipo? Un conde no es el nivel más alto, pero supongo que todavía cuenta como un demonio superior. Ustedes, mestizos, son demasiado confiados. Sé que me llaman el demonio de la presa, pero podría haber estado durmiendo aquí más tiempo del que debería haber tenido. Además, ¿realmente no tienen miedo de morir? O simplemente están hablando estupideces debido al miedo a morir. Mestizos, sí que son realmente molestos. Sin embargo, hoy estoy de buen humor. Así que seré misericordioso solo por esta vez. Odio a los demonios más que nada. Son los seres más arrogantes y prepotentes, siniestros y existencias en las que no se puede confiar en absoluto. No les importa el método que utilicen siempre que puedan conseguir lo que quieren. Lo utilizarán. Yo era impotente en el pasado. Los demonios tenían una fuerza que me superaba con creces. Y por eso tuve que perder a las personas que más me importaban. Sin embargo, esta vez era diferente. No sé por qué este tipo apareció de repente en el laboratorio de las ruinas, pero ahora sé cómo pudimos encontrarnos. A este tipo en el pasado, déjate de tonterías. Te mataré, maldito bastardo. Te pisotaré con tanta fuerza como sea posible. Eres bienvenido. Ya lo decidí. Te convertiré en mi propia silla personal, si eso te hace feliz. Es posible que estés algo mejor que un insecto, pero eres muy molesto. ¡Mierda! Ya terminé de tolerar tus jodidos chistes. Les daré a ustedes, bárbaros, mi misericordia una vez más. Si se postran y se disculpan, les daré una muerte rápida. Pero ese insecto se convertirá en mi silla por el resto de su existencia. Oh. Entonces, ¿qué pasa con las chicas? ¿No es obvio? Les servirán a este gran yo. Esos malditos humanos que estaban aquí antes usaron algunos trucos sucios. Gracias a ellos, no podía salir de este lugar aunque quisiera. Me aburría sin nada que hacer durante mucho tiempo, pero ahora que vinieron algunas mujeres deliciosas, serán mi satisfacción desde ahora. No se preocupen. Les mostraré misericordia si lo suplican amablemente. Ustedes, señoritas, deberían sentirse honradas porque podrían servir al gran Belfegor, un conde del reino de los demonios. Cállate. ¡Todos a sus posiciones! Los humanos tienden a guardar silencio cuando están realmente concentrados. Es molesto. ¿Quién diría que se encontrarían con este tipo nada más en su segunda mazmorra? No mames. La suerte, supongo. Fue agradable la primera vez que me convocaron aquí. Pero los sacrificios seguían siendo insuficientes. Sin embargo, los sacrificios que hicieron fueron algo fuera del mundo. Parece que no tienes todo tu poder en este momento. Perfecto. Así me será más fácil pisotearte. Es como tú dices, humano. En este momento solo tengo alrededor del 70% de mi poder original. No sé cómo sabes eso, pero... Eres tan molesto que ya tengo suficiente de tu arrogancia, humano. Retuércete de dolor. Antimagia. ¡God damn! Ahora a ver qué haces, tipo. Estúpido mestizo. ¿De verdad pensaste que la magia de un mortal sería suficiente para detener la llama de un demonio superior? Estas llamas son el fuego del infierno. Ardiente eterno. Que solo se conceden a los demonios de alto rango. Y yo, el gran belfegor, soy un idiota que solo es bueno para hablar de en grande. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? ¡Maldito insecto! ¿Cómo te atreves? Despierta, Hua Jung. Deja que un insecto como yo te muestre cómo se ve una llama ardiente eterna. Ahí viene. Esto le va a costar bastante a él. A este tipo. Le va a costar mucho de su fuerza. Dijiste que no tienes todo tu poder. Pero, ¿estás seguro de que tienes el 70% de tu poder original? 50. No debes estar al 60% de tu poder original como máximo. Eres débil. Bastardo, ¿qué diablos hiciste? ¿No lo viste? Imposible. La magia de fuego que usé es un fuego del infierno que solo un demonio de alto rango puede poseer. Como un simple mortal le extinguió mi fuego del infierno. ¿Cómo es eso de simple? Tal vez sea porque soy más fuerte que tú. Bastardo. Tu suerte no te salvará dos veces. Detén esos comentarios arrogantes. Dices que es suerte. ¿No viste que extinguió el fuego del infierno del que ustedes los demonios están orgullosos? Es aburrido repetir lo mismo una y otra vez. ¿Por qué no hacemos algo divertido en su lugar? Cierto, maldita boca. La clase especialista de una espada es capaz de cortar todo. Y el Huan Young puede convertir cualquier cosa en cenizas. Imposible. Esto no puede ser. No hay manera de algo anda mal. Veo el fegor. Quiso pisotearme completamente. Quiero destrozarte en un millón de pedazos. Quiero enterrarte en lo más profundo de la tierra y... Quiero matarte horriblemente. Aquí se viene la venganza, ¿eh? Goddamn, bro. Let him cook. Let him cook. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Ey. ¿Por qué no se hace otra cosa? ¿De qué estás hablando? Invoca al demonio espada shu... Sh... Kurep. O al coloso de la destrucción. O quizás no lo hagas. ¿Por qué será como huir de un oscuro cuento de hadas? ¿Cómo? ¿Cómo saber él acerca de mis habilidades? Bastardo, ¿de qué diablos estás hablando? Debes mantener la calma en todo momento. ¿No te enseñó Lilith a hacer eso? Mestizo, cierra tu boca. El nombre de esa persona no debería ser pronunciado por ti. ¿Esa persona quién? Oh, ¿estás hablando de Lilith? Ella es realmente famosa por ser promiscuo y vulgar. Ah, pero no lo sabes todavía, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa con este aterrador poder mágico? No parece una habilidad ordinaria. El espacio se está distorsionando lentamente. Anh-hyun y Jung, esperen sus lugares. Los magos y los sacerdotes los protegerán con un hechizo defensivo. ¿Eh? ¿Kim So-hyun? ¿Qué significa eso? No preguntes y haz lo que digo. Lucharé contra él solo. Todos retrocedan. La magia es la de Coloso de Destrucción. Probablemente sea la habilidad más poderosa que tiene Belfebord. En realidad parece fuerte. Kim So-hyun, ¿estás loco? No importa lo fuerte que seas. Luchar contra un demonio superior es... ¡Cállate y quédate atrás! ¿Cómo puedes decir eso? Coloso de la Destrucción es una magia a gran escala. Los demás podrían ser alcanzados por los meteoros si se posicionan demasiado cerca de mientras lucho. Esta es originalmente una técnica desarrollada para luchar contra esa persona. No esperaba que tendría que usarla ahora. No puedo creerlo. ¿Un demonio superior como yo le tiene miedo a un simple humano? No podrá usar anti-magia para evitar que lance este hechizo. Pero no sé qué uso para apagar mi fuego. Pero definitivamente no soportará una lluvia de cientos de meteoritos llenos de oscuro cuento de hadas. El hechizo está listo. Todo lo que queda es soltarlo. ¿Qué? ¿Qué está ahora tan espeluznante y extraña? Necesito esquivar esto. Si me golpea, moriré. ¿Morir? ¿El gran yo? Voy a morir por culpa de un miserable humano. ¿No? ¡Coloso de la destrucción! ¿Qué diablos está tratando de hacer? Más rápido. Debo convocar a los meteoritos más rápidos. Damn, bro. Está aquí. Con este tipo... Con esto, este tipo no... Espada voladora... ...de fuego infernal. ¿Una espada? No. Esa no es una espada ordinaria controlada con magia. Esa es... ¡Oh, shit! Espadas ardientes del infierno. ¡Maldición! Me va a matar. Esto es. Ok. Esto ya lo vimos. Me va a matar. ¿Qué es eso? ¿Es su malicia? Eso. Pues... Ahora está modeando mucho. ¿Qué demonios? Es hijo de puta. Tengo que escapar de alguna manera. Coloso de la destrucción es mi mejor habilidad. Y no puedo ganar incluso con eso. No tengo... No tengo un cara para ver a la señora Lilith. ¡Oh! Lo tengo. Cuanto más poder mágico vierta, más ventaja obtendré. ¡Oh! Cada vez que una lluvia de meteoritos choca con su técnica, el núcleo se... ¿Qué demonios? ¿Cómo? Güey, literalmente lo estaba... Lo estaba papeando. Yo no era él. ¿Qué tenía bien la ventaja? ¿Estoy siendo empujado? ¿Qué? ¿Qué es este sentimiento? De ninguna manera. ¿No es este el efecto causado por el uso masivo de... Excesivo de maná? ¿Está funcionando la barrera que hizo el humano hace mucho tiempo? ¡Maldita sea! ¿Por qué ahora? ¡Oh! ¿Por qué es ese humano tan fuerte? Si muero aquí, no solo me convertiré en cenizas, sino que también me llamarán el demonio que perdió ante un humano. ¡Oh! ¡Mi magia! ¡Se está acabando! ¡Tengo que escapar! Pero... No vas a poder escapar. ¡Maldición! Todos los meteoros han sido destruidos. ¿Qué pasó con la próxima ola? Imposible. ¡Mi coloso de la destrucción! Adiós, Belfagor. Ten una espantosa y miserable muerte. ¡Listo! ¿El demonio desapareció? No. Literalmente lo erradicó. O sea, lo erradicó por completo, güey. Ahí están. ¡Ah, no! ¡Maldición! Traté de ir afuera, pero todavía estoy dentro de la mazmorra. No puedo creer que solo haya podido ir a dos pisos de distancia. ¡Joder! Se siente como si todo mi cuerpo todavía estuviera ardiendo. Necesito irme de aquí rápido. ¿Hace pocos minutos? Ah, utilizo un espacio. Un... Bueno, como un agujero negro, por así decirlo. Perdón. Se supone que hay una habitación secreta en algún lugar del primer piso. Menos mal que esos cabrones mataron a todos los monstruos aquí. Gracias por hacer mi trabajo más fácil. Está aquí. Se supone que está en algún lugar. ¿En dónde diablos está? He estado buscando durante diez minutos completos. ¡Sí, la encontré! ¡Finalmente la encontré! Te encontré a ti. El gran demonio Belfeor se escapó de una batalla. Y pensar que te encontraría aquí limpiando el piso con tus propias manos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Limpieza? ¿Cómo me encontraste? Pero, en serio. No eres solo un cobarde. Eres muy bueno huyendo. ¡No! ¡Manténete alejado! Espada demoníaca, ven ante mí y yo. ¡Hey! ¡Hey! ¿Quién dijo que puedes hacer eso? ¡Hey, vamos! Suplica por tu vida inútil. ¿Quién sabe? Podría perdonarte. Por favor, solo mátame. ¡Oh! Admito que eres fuerte para ser un humano. Pero eres solo un error insignificante frente a ellos. Ellos me ayudaron a vengarme. No te preocupes. Tendrás el mismo final que yo. ¿Ellos? ¿De quiénes hablas? ¿Acaso es Liri a quien te antoadoras? ¿O es Athorod? ¿Tatrán? ¿Val? ¿Asmodeus? ¿O es Lucifer? No sé cómo saben los nombres de los grandes demonios, pero... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Cómo pueden morir? En manos humanas. Eh... ¡Mat! ¡Jigo Honcho! Yo estoy diciendo la verdad. Digo esto porque fui yo quien los maté. Eh... ¡Jigo! No puedo creerlo. Me niego a creerlo. Debe estar realmente confundido en este momento. Incluso el detector de mentiras que tienen todos los demonios le dirá que no miento en absoluto. Te digo la verdad. Lo que más disfruté fue cómo maté a Lilith. ¿Quieres que te dé los detalles? Es cierto que actualmente están vivos, pero el hecho de que los maté en mi vida anterior sigue siendo cierto. Incluso si intentan usar un detector de mentiras, parecerá que estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿quieres escuchar? Bien, igual te lo diré. ¡Cállate! Sus ojos eran bastante atractivos. Es como si las estrellas brillaban en sus ojos. Era tan excitante para... ¡Aaah! Eso te duele, perra. ¡Bastardo! ¡Bastardo, hijo de puta! ¿Por qué te estás poniendo tan nervioso? Esto no es diferente de lo que intentaste hacer antes. ¿Por qué me agarras tanto rencor? ¿De verdad no lo sabes? No. Todavía recuerdo cada detalle de lo que pasó ese día. Las cosas que hiciste. Y todavía las recuerdo claramente. O sea, literalmente aquí ya le está contando lo que hizo en el futuro. Que ahorita ni siquiera ha hecho. Lo que le hiciste a Dayon es imperdonable. Ella era la única persona que me sonreía genuinamente. Pero ella se quitó la vida. Cuando se enteró de que estaba embarazada del hijo de un demonio. La siempre alegre y borbujante Dayon se quitó la vida. Después de su muerte, me he pasado toda la vida casándote. Mi hermano trató de detenerme para... Pero estaba tan cegado por la rabia que fue la primera vez que actué de manera tan egoísta. Sin embargo, caí en tu trampa por tus pequeños turcos sucios. Nunca entenderás lo humillado que me sentí en ese entonces. Me atraparon porque no era lo suficientemente fuerte. Pero yo no era el que querías, ¿verdad? Así que convocaste a todos los jugadores y demonios que estaban de tu lado. Para emboscar a mi hermano cuando vino a rescatarme. Mi maldito hermano murió por eso. Mi hermano arriesgó su vida junto con la de sus compañeros solo para salvar a su hermano menor que era asustadizo. Pero murió al final. Pero no terminó ahí. Te las arreglaste para usar tu cuento de hadas oscuros y escapar del campo de batalla con tu vida intacta. Y te convertiste en un verdadero duque la segunda vez que nos vimos. Y... Han Soyeon... Ella... Me las arreglé para llegar al final de Half Plain y terminar esto. Desesperadamente deseé con todo mi corazón, pero al final fue imposible. Solo me había dado cuenta de que había estado bailando en la palma de tu mano después de escuchar en Los Ángeles. ¿Lo sabías? ¿Cuánto tuve que luchar para aprovechar la oportunidad? Y la sensación que tienes cuando estás a un paso de la muerte. Pero no puedes hacer nada para alcanzarla. Es por eso... Es por lo... Es... Eso es por lo que pasé. Cuando yo era el único vivo, ¿sabes cómo me sentí por la culpa que rondaba mi corazón? ¿Lo sabes? Si... Ya que todo fue culpa tuya. Si no fuera por ti. Es tu culpa de tu... Es tu culpa... Es todo por tu culpa, maldito bastardo. Tuve tanta suerte de encontrarte aquí. Estoy muy agradecido porque finalmente puedo matarte. Así que terminemos con esto ahora mismo. Tú y yo. Oye, le reventó la cabeza a un pisotón. Los cuernos se rompieron fácil, muy fácil. No hice nada. Qué desperdicio. Los cuernos de un demonio son bastante caros. Bueno, ya que me las arreglé para obligarte a convocar al... Square de la espada demoníaca, supongo que vale la pena. ¿Verdad, Belfegor? Ahí está. Si esto es de hecho un botín de un nivel superior, gracias por darme un regalo tan caro. Adiós, Belfegor. Esto es demasiado. He dado las gracias y me ha despedido, así que... ¿No debería ser yo quien te despida? Eso es lo que pensé. No te hagas el muerto, sé que todavía estás vivo. ¿Pensaste que caería en tus trucos sucios dos veces? Sí, lo hiciste, entonces estás equivocado. Te borraré por completo de la faz de este mundo. Demonio estúpido. He estado bailando en la palma de mi mano todo el tiempo. Es inútil que te escondas y trates de huir. ¿Pensaste que yo no sabía sobre eso? Con esto, finalmente he completado una de las razones por las que regresé a Halfplane. El gran demonio Belfegor ha sido completamente aniquilado. El gran demonio Belfegor ha sido completamente eliminado. Ahora, ¿cómo le vas a explicar a tus compañeros todo esto, güey? Ese va a ser el tema. Es mejor para mí el confirmarlo con mi tercer ojo. Él realmente se fue. Venganza. Es verdad, ¿estoy perdiendo el tiempo? Pero ¿en qué tonterías estoy pensando ahora mismo? La venganza sabe tan dulce como para hacer una pérdida de tiempo. ¡Ugh! Creo que terminé con aquel cadáver del tercer piso. Último hombre en pie. Grado A+. Ha sido activado. ¡Wow! Último hombre en pie. Supongo que no moriré gracias a esta habilidad. Tengo que encontrar una forma de aumentar mi vitalidad luego. Oh, claro. ¿En dónde está? ¿Dónde...? ¡Oh! ¡Ja! Pero mira qué tenemos aquí. ¡Sculpe! Bueno, no fuiste muy rápido en cambiar de dueño. O sea, la existencia de Belfagor fue borrada completamente de este mundo. Esto es un poco gracioso, de hecho. Pero bueno, no importa. Scorpor es una buena arma para usarla hasta la segunda etapa. Supongo que será buena hasta entonces. ¡Oh! ¿Acaso leyó mis pensamientos? Está bien, está bien. De todas formas, no lo pensaba en usarla yo mismo. Te encontraré un nuevo dueño, así que sé paciente. No es raro para una espada demoníaca tener ego. Pero pensar que sería así de egocéntrica... Gané. Ahora que lo pienso, ¿todos estarán esperándome en el tercer piso? ¿O estarán bajando a buscarme? De todas formas, tengo que levantarme ahora. Oh, ese maldito escurridizo. Él usó la fantasía oscura para escapar. Eso es lo que pasó antes. Incluso si corres, no eres capaz de escapar de esta mazmorra. Literalmente se hizo una agujera en el piso. Te casaré yo mismo. Todos aquí, espérenme. ¡Opa! Y una, yon. Será difícil darle una excusa si me viera con mi poder. Si me viera con mi poder. Tengo que escapar. Tendré que revelar mis habilidades luego cuando aplique para el clan, pero... Estoy cansado. Descansaré primero y luego pensaré en ello. Me quedé dormido hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo así? ¿Qué es esto? Es suave y esponjoso. ¡Venga! Hola. ¿Ya te levantaste? Sí, gracias. Descansé. Muy bien. ¿Entonces te importaría levantarte ya? Oh, perdóname por eso. No quería... ¡Ugh! ¡Soojion! Perdóname de nuevo. Solo levántate. Lentamente. ¿Dónde están los demás? Ellos están explorando el tercer piso ahora mismo. Me quedé aquí para comprobar las condiciones de Sujion. Los otros se preocuparon un poco, pero logré convencerlos de que todo estará bien. ¿Te sientes bien para... A pesar de casi desmayarte? Anzol usó todo su maná para lanzar su hechizo de curación más poderoso que ella podía. Así que eso fue lo que ocurrió. Los otros vendrán aquí pronto. El tercer piso está totalmente vacío. Ya veo. Es el tercer piso. Qué bueno que aún no abandono la mazmorra. Ya me hubiera ido a casa si no lo hubiera conocido. Parece que no ha pasado mucho tiempo. Berfegor parecía que estaba buscando algo. Quizás él estaba buscando un pasadizo secreto. Deberíamos buscarlo entre todos cuando lleguen. Escucho pasos. ¡Oh! ¡Hyung! ¡Hyung Loppa! ¡Hola, Bon! Todos lo están viendo. Dios mío, sabía que esto pasaría. Ellos son tontos. Ellos no son tontos. Las estabilidades que usé para pelear con Berfegor no es algo que un jugador de año cero podría hacer. Sujion, ¿no tienes algo que decirnos? Es ahora. De todas formas, ellos se darán cuenta de esto cuando nos recruten para un clan. Solo necesito explicárselos. La pregunta es, ¿cómo debería decirles? ¿Debería decirles que soy un regresor? ¿Código cero? ¿Esas cosas? No puedo decirles eso. Sí, hay algo. Vamos a ver qué tal tus habilidades. Si vas a mentir o vas a decir parcialmente la verdad. Entonces, por favor, dínoslo. Es un poco difícil para mí responderles si me vas a preguntar solo eso. ¿Preguntar solo eso, dices? Eso significa que tienes muchas cosas que no quieres contarnos. ¿Quién sabe? No conozco tus verdaderas intenciones. Tampoco tus razones, pero realmente me gusta el jugador Kim Son-hyun. Pero ese poder que nos mostraste antes parece algo que va más allá de nuestra comprensión. Si no te soy sincera, estoy un poco asustada. Todo esto es muy sospechoso. Así que, si es posible, quiero que mi opinión respecto al jugador Kim Son-hyun se mantenga. Eso es lo que estoy pensando ahora mismo. Yo también quiero eso. Ya que queremos la misma cosa, entonces responde mis preguntas. Espero que puedas contestar con sinceridad a todas ellas. Todas tus preguntas. Cada jugador en Half-Plane tiene un secreto 2 que quiere responder. No es un buen momento para decir eso, ¿cierto? Ahora mismo no pienso que ni siquiera sea de su mano. Tampoco un jugador del año 0. Y tampoco pienso que sea la única con estos pensamientos. Claro, pero si les digo la verdad, me creerán. Hay una forma de asegurarnos que dices la verdad. Así que, ¿estás bien con eso? Valdrá una pena ya que estás diciendo que he decidido a responder mis preguntas. Lo obtuve hace más de un año. Eso, si tocas esto y pones tu poder mágico en él, te mostrarás tus pensamientos internos. Dentro del cristal se formarán dichos pensamientos. Y usando esos pensamientos internos podemos determinar si nos mientes o no. No esperaba usarlo de esta forma, lo siento. Pero eso muestra que tenía muchas expectativas de ti. Quizás me arrepientas si no hiciera esto. Perdóname por llamarlo el cristal de la verdad. ¿Realmente tenemos qué? Una cara llena de terminación. El cristal de la verdad puede ser vendido a un alto precio. Es un objeto que puede ser usado para asegurar tu vida entera en Halplins, pero esa cosa está aquí. Prueba de que tienes muchas expectativas. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, pero no pensé que sería así de complicado. Detengan esto. Señorita Yu-Yong, sé lo que sientes ahora mismo, pero por favor no interrumpas si no entiendes todo esto. Oye, no des ni un paso más. Esto es algo necesario para nosotros. Pero al menos consultaste con nosotros. ¿Qué estás haciendo, Uni, con su higién opa? Yu-Yong. Ni siquiera nos hemos encontrado con Uni y el señor Shin-Shang-Yong hace mucho. Pero nosotros es diferente. Comemos juntos, dormimos juntos e incluso peleamos juntos desde el comienzo. Y ahora Uni está forzando a Opa a hacer algo como esto. Obviamente nos enojaremos. Olvidé que Abonera es una niña. O quizás aún no entiendes qué tipo de lugar es Halplins. Halplins es un lugar donde la gente te apuñala por la espalda o los apuñalas. Si hay algo que no está claro, entonces deberías preguntar por una clarificación o algo así. Este es un credo que me mantuvo con vida. Y no sé por qué el jugador Kim Song-Hyung está mintiéndote, pero no hables de esa forma. ¿Estás diciendo que Opa nos ha estado mintiendo? Desde el primer momento que entré en Halplins, él ha sacrificado tantas cosas para nosotros. Opa no nos puede mentir. No, aunque él nos haya mentido, tal vez sea porque es algo inevitable. Cada uno tiene sus propias razones. ¿Estás segura de que no estás siendo muy ingenua? ¿Crees que tus demás compañeros están bien con esto como tú? ¿Qué dices? An-Sol y Hyung, apóyenme. ¿Creen que Opa nos ha engañado? ¿Por qué actúan así, chicos? ¿No están molestos de que crucen a Hyung de esta forma? ¿No están enojados? Yu-Yong, cálmate. Yo creo en Hyung, pero creo que deberíamos escuchar lo que Hyung tenga que decirnos. Lo mismo para mí. Yo también creo en Orvon. No lo puedo creer esto. ¿Acaso ustedes dos se han olvidado lo tanto que le deben a Opa desde el rito del paso? ¿Se olvidaron? No es eso. Primero escuchemos lo que Hyung tenga que decir. ¿Quién les ayudó a escapar del bosque y alejó a los zombies convirtiéndose en un señuelo? ¿Quién nos dio tiempo cuando el jefe fue invocado frente a la entrada? ¿Quién fue el que rechazó la oferta del clan de León Dorado? Que decía tener un gran futuro y se quedó con gente que ni sabía nada. ¿Quién fue el que peleó contra los monstruos en el frente y nos protegió todo el tiempo? ¿Quién fue el que nos consiguió equipo nuevo pero se mantuvo llevando el viejo para sí mismo? ¿También se olvidaron de qué fue lo que nos cuidó cuando estuvimos tan exhaustos del entrenamiento? Opa, esto es tan molesto. ¿Por qué Opa tiene que ser tratado de esta forma? Incluso si no te conocemos tan bien sabemos que eres una buena persona desde el rito de paso. Yu Young, no llores. Confío en ti tanto como tú confieses en mí. Como todos se habrían preguntado he estado escondiendo algo que es demasiado grande como para hacer un secreto. Está claro que lo que hace Yu Young no está mal. Pero incluso si no hubiera sido confrontado de esta manera eventualmente les habría dicho en el futuro. Jugador Young A. Young, si este es el mejor método para ti entonces comenzaría a poner mi poder mágico ahora mismo. Hazlo por favor. Pero recuerda que tengo mis propias razones y una posición que mantener. Ahora mismo estoy usando el cristal enfrente de mis compañeros de confianza. En orden para responder las preguntas personales del jugador Young Hai-Jun. Gracias a ti los chicos están teniendo un conflicto innecesario. Espero que entiendas cómo me siento al respecto. Sí, lo tengo claro. Antes que nada tengo una condición. ¿Es acerca del derecho a no responder? La razón principal por la que hago esto no es para saciar su curiosidad. Es para resolver cualquier pregunta que la caravana esté muriendo por preguntar. Así que no quiero que lleguen a conclusiones precipitadas. O que pregunten cualquier cosa que sea para saciar su curiosidad. Realmente no quiero tratar con ustedes en el futuro. Porque ya estoy soportando bastante. Me estás diciendo que no le diga a nadie más sobre esto. Lo entiendo. Bien. ¿Qué es lo que le vas a mostrar? Empezaré con las preguntas. Goddamn, bro. Nos quedan dos capítulos. Dos enteros capítulos. El cristal de la verdad. Las llamas dentro del cristal no cambiarán si el jugador dice la verdad. Aún así, la llama cambiará de color dependiendo de la intensidad de la mentira. Engañar al cristal de la verdad no es tan fácil. Porque no puedes decir ni una mentira. Y todas tus respuestas deben de venir desde tu corazón. Puedo decirles la verdad si escojo mis palabras con cuidado. Todo estará bien si tomo ventaja de esta oportunidad. Por favor, dinos tu nombre. Kim Son Hyon. ¿En qué año estás en Halpling? Año 0. ¿Realmente eres un jugador como nosotros? Sí, lo soy. No ha cambiado. ¿Estás escondiéndonos algo? Pero antes de responder eso, dinos. ¿Por qué lo escondes de nosotros? Después de entrar a Halplains, decidí que sería mejor esconder mi verdadero poder hasta reunir información suficiente. ¿Por qué? No quería atraer mucha la atención. Si un novato como yo se volviera el centro de atención, todos los jugadores envidiosos vendrían por mí para matarme. ¿Esa es la única razón? Quería volverme más fuerte discretamente. No quería ser involucrado en cosas molestas. Ya veo. Entonces, ¿me puedes decir que nos has ocultado hasta ahora? Puedo decírtelo, pero mi respuesta implica revelar mi información de jugador. Ya que esta es una información bastante delicada, los miembros que no fueron originalmente parte de esta caravana tendrán que pagar una cuota. Ya veo. Parece que esta información es verídica, así que valdrá la pena. También pienso eso. Si es así, entonces les diré. Yo, jugador Kim Sung Hyun, he conseguido una clase secreta. ¿Clase secreta? ¿Una clase secreta en vez de una rara? Entonces ni siquiera es una clase súper rara. ¿Cómo es que tú no? ¿Puedes decirnos qué clase secreta es? Es una clase dirigida al combate. Si me vuelves a preguntar algo para saciar tu curiosidad, tendremos que parar esto. Si entiendes lo arriesgado que es para mí un jugador del año cero el dar información respecto a mi clase secreta, ¿cierto? El color de la llama. Él está diciendo la verdad. Nos has estado contando la verdad. Si el jugador Kim Sung Hyun nos ha estado contando la verdad hasta ahora, entonces también conteste mis preguntas anteriores. Sin embargo, aún eres un jugador del año cero. ¿Un jugador del año cero enfrentándose al solitario a un demonio superior? No importa lo bueno que seas, es prácticamente imposible hacer algo como eso. ¿Cómo planeas explicar eso? Espera. Hay algo que me gustaría decir. Entonces dinoslo. El cristal de la verdad no dura mucho tiempo. Mientras exploraba el tercer piso, Shin Sung Jung y yo descubrimos una ruina muy peculiar. Era la ruina de una barrera usada por el gran demonio. La barrera fue tan poderosa que sigue funcionando hasta ahora. Pero ¿por qué no sentí ningún rastro de la barrera durante el combate? Quizás fue porque la barrera solo puede ser activada cuando el demonio intentó escapar. La barrera fue activada cuando el demonio Belfagor hizo un contangre con el techo. Estoy de acuerdo con la opinión del maestro. El demonio superior, aunque sea muy poderoso, él mismo dijo que fue invocado con falta de sacrificios y una invocación incompleta. Y sin mencionar el efecto de la barrera, es lógico llamarlo demonio superior. Puedo haberme quedado callado. Pero las cosas se están tornando lentamente a mi favor. Ahora vamos. ¿Deberías de... Dirigir la atención a otra cosa? ¿Magia de fuego? ¿Qué significa eso? Quizás hayas visto esto como cuando estábamos en el tercer piso. Pero esto no es una simple magia de fuego. Este poder es completamente diferente a mi clase. Y como te dije, no hice nada turbio para poder obtener esto. Obtuve este poder gracias a todo mi sudor y esfuerzo. Incluso los ángeles lo saben. Ahora que estamos usando el cristal de la verdad. Si Jong Aion... Si Jong Aion pregunta sobre su hermano menor. Jong Ji Young tendré que decir la verdad. Entonces mi objetivo ahora mismo es... Aguantar hasta que se termine la devoración del cristal de la verdad. Entonces esta llama es la razón por la que el poder del jugador Kim Sang Hyun no coincide con su baño. La clase secreta obviamente me ayudó. Pero esta flama es lo que más me ayudó. Porque no es una simple llama. Como pudiste ver, es tan poderosa que puede quemar a la magia de un demonio hasta las cenizas. Ya veo. No sé cómo pudiste obtener algo tan increíble, pero... Dijiste que no hiciste nada ilegal para conseguirlo. También dijiste que hasta los ángeles saben de esto. Exactamente. Incluso si contamos todos los jugadores en los Halpling, el jugador Kim Sang Hyun es demasiado poderoso. Y todos los ángeles nos tratan a todos los jugadores como iguales. No lo hacen. ¿Los ángeles tuvieron alguna objeción cuando poseíste este poder o no hicieron nada al respecto? Sí, me dijeron algo, pero... ¿Pero qué? Bingo. Puede evadir todas las preguntas relacionadas a Jijun con este tema. No puedo decirte los detalles, pero sin duda los ángeles conocen esto. Aunque mi ángel se oponía fuertemente a que obtuviera este poder. Entonces, ¿cómo lo obtuviste? Realmente quería saber, pero no puedo preguntar más. Claramente ha probado que tiene un poder de manera legítima. Y ya prometí no hacer preguntas para asociar mi curiosidad. ¿Qué se supone que pregunte ahora? ¿Creías que caería en tu propia trampa? Bueno, está bien. Ya que es natural ser curioso para ti. Entonces, ¿puedes decirnos la razón por la que el ángel estaba en contra de que ganaras este poder? Debe haber una razón para que el ángel se pusiera a que ganaras el poder que mereces. Ya que los ángeles son consejeros que nos ayudan durante toda nuestra estadía en Hallplains. Esto es bueno. Todo está yendo como lo planeé. Terminemos esto de una vez. De hecho... No es nada. El color de la flama. Cambió. Jugador Kim Jonghyun. Sí. Hagamos esto. O sea, lo hice a propósito el desgraciado. Está jugando con su mente. Eso fue una mentira. Es por unas circunstancias inevitables. Toda la caravana confía en el jugador Kim Jonghyun. Estoy seguro de que el jugador Kim Jonghyun también confía en nosotros. El jugador Kim Jonghyun fue quien mencionó ese poder. Esto no estaría ocurriendo si no lo hubieras mencionado en primer lugar. En vez de manipular qué pregunta Jonghyun hará, necesito asegurarme de que mi respuesta hará que el color del cristal del fuego cambie. Ese poder... Entonces, ¿no dirás nada más que eso? En primer lugar, supongo que no confías en mí. Entiendo. Puedes soltar el cristal de la verdad. Este poder es algo que los humanos no pueden poseer porque es un poder que sobrepasa los límites de los humanos. Pero eso no tiene sentido. ¿Cómo un humano como el jugador Kim Jonghyun lo obtuvo? Espera. ¿A regresar tu vida por ello? Es correcto. El poder que había en mi interior es más o menos como una espada de doble filo. Un poder que un humano no puede manejar. Reside dentro de mí. Puedo usar el poder para desatar el infierno. Pero recibiré un daño masivo por usarlo. Realmente sentí que estaba perdiendo la cabeza cuando me encontraron ahí atrás. Los ángeles fueron contra la idea de poseer este poder porque me devoraría algún día. Pero yo tengo que aceptar este poder por algunas circunstancias personales. Todo es cierto. Entonces, ¿Hun ha estado resgrando tu vida solo para salvarnos? Un poder que un humano no debe poseer. Eso explica las cosas. ¿Pero cómo? Si es la verdad, pero ¿cómo es esto cierto? Parece que se quedaron sin preguntas. Eso es bueno. Como la duración del cristal de la verdad se reduce lentamente, yo seré quien ríe al final. Discúlpeme, pero tengo otra pregunta. Debes decirlo antes de soltar el cristal de la verdad. Y la duración del cristal no ha terminado. ¿Qué importan esas excusas estúpidas? Todo lo que he dicho hasta ahora ha sido verdad. Así definitivamente estarás dudando de ti misma ahora. El hecho de compartir información no es común en un lugar como Halplins. Donde tu vida depende de la diserción de tu trabajo y habilidades de información. Por lo que tengo el derecho de matarlos a ambos. Comprendo. No sé cómo se siente el señor o su origen con respecto a la situación y sospeche de ti. Lo siento. Realmente lo siento. No puedo retirar lo que he dicho. Como sea, todavía tengo una pregunta. Esta última pregunta es una que todos quieren que respondas. Yo también estoy curioso. Después de que el señor Suhyeon responda, romperé el cristal de la verdad yo misma. Una pregunta a la que todos quieren una respuesta. Yo también estoy curioso. Probablemente no está relacionado a Johyeon. Pregunta. Estoy escuchando. Señor Suhyeon, ¿por qué te sacrificas a ti mismo? ¿Estás sacrificándote de nuevo? ¿Por qué siempre eres así? ¿Por qué no nos cuentas nada? ¿Un compañero de equipo así dime? ¿Estás diciendo que eres alguien en quien puedo confiar? Porque repentinamente pienso en Kim Han-Biul. Dijiste que es una espada de doble filo, así que no debes usarla descuidadamente. El demonio de antes, el señor Suhyeon lo derrotó solo. ¿Pero no pudimos haber luchado juntos? ¿Fue realmente necesario para ti usar ese poder y arriesgar tu vida? Eso es, sé que lo hiciste por amabilidad, pero esto es Halplins. No estoy segura de que el resto de la caravana lo sepa, pero el señor Suhyeon seguramente sabe cómo la llanura del pasillo funciona, ¿verdad? Una persona que sabe cómo luchar por su vida, ¿qué quiere de un grupo de niños como ellos? ¿Qué ocultas para hacer tales sacrificios? Por favor, responde mi pregunta. Maté. A partir de ahora estoy controlando la dirección de la conversación. Parece que la duración del cristal, de la verdad, casi termina. Yo he experimentado lo que es perder a mis seres queridos antes. No hay palabras para describir cuán miserable me sentí aquella vez. Después de ser transportado a este lugar de mierda, recordé ese sentimiento y entrené para volverme más fuerte cada día. Lo acepté a pesar del hecho de que ese poder puede matarme. Tengo que hacerlo para sobrevivir. En el momento en el que puse un pie en Halplins, mi única misión fue regresar a casa, sobrevivir y volver a casa. Sobreviviré hasta llegar al final de los Halplins y regresaré a la Tierra. Aunque no hay punto en regresar. Quiero proteger a mis seres queridos, no quiero verlos morir de nuevo. Quiero regresar a la Tierra sin perder a nadie. Incluso si tengo que sacrificar parte de mí mismo. Lo haré sin dudar si significa que puedo salvar a mis seres queridos. Sus palabras son ciertas. Solo tuve que usar la laguna de la verdadera naturaleza, del cristal de la verdad, de omitir las personas en las que pienso. Las personas en las que pensaba eran Miss Heungs, Yu Xiong y So Young. Bravo, Heung no pa. Chicos, lamento mentirles. Pero me aseguraré de no arrepentirme de... De no se arrepientan de seguirme. Seguite, Yu Xiong, por favor. Pare ahora. ¿Qué? Las respuestas han sido más que suficientes, ¿verdad? El cristal de la verdad no revela la buena naturaleza de un líder. Dejémoslo ya. Y yo lo lamento. Dudé de usted hace un momento. Pero cuando la señorita Young trajo los cristales de la verdad frente al líder, ni siquiera titubeó. Pero después de oír la sinceridad del líder, me he dado cuenta de lo tanto que he sido. Dudé de usted incluso cuando salvaste mi vida e incluso respondiste mi irrazonable pregunta. Realmente lo siento. Estoy feliz de que acabamos con los malentendidos. No necesidad de disculparse. Planeaba contárselos a todos cuando lleguemos a la posada. No creo que haya alguien que mantenga sus creencias como líder en Halfplains. Lo siento. Espera un minuto, Yu. Chicos, mientras tengan alguna otra pregunta, háganla mientras puedan. Aunque da algo de tiempo. No, no tengo ninguna duda. De hecho, nunca tuve alguna. Solo lo siento y también gracias, Yu. Yo también. Tuve que haberlo sabido desde el principio. ¿Por qué Opa nos mentiría en primer lugar? Me siento mal por Opa. He pasado por algunas dificultades, pero no experimenté lo mismo que Opa. Eso es... No puedo. Aiyong dijo que esa era su última pregunta, pero... ¿Cómo repentinamente tuvo otra cuando el cristal de la verdad todavía estaba activo? Yo tengo una pregunta para ti, Oraboni. Oraboni. Ok. ¿Cómo ves? ¿Qué? Hian Sol, ¿puedes leer un poco el ambiente? Güey, ¿qué pedo con esta pregunta? No mames. No, se acabó. Y hasta aquí el capítulo. Bueno, el video, cabrón. No mames. ¿Cómo? ¿Cómo me van a quedar a dejar con esa maldita pregunta, cabrones? No mames. Muy buenos 10 capítulos. Así que nos vemos en el siguiente. Lo que más me van a quedar con esa maldita. ¿Qué pedo con esa maldita pregunta?